Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Eso, vienen con ganas, eso es muy bueno. Bueno, se ve que no son las 10 de la mañana, ya. Ya después de mediodía ya desayunamos, ya estamos un poquito activos, etc. Muy bien, pues bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Carrillo y hoy tengo el gusto de estar con mi buen amigo Jorge Oztap-Zenkowski. Igual, mucho gusto, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué buen ánimo! Sí, traen muy buenas ganas, eso está perfecto. ¿Les platicas tú o les platico yo? Pues les vamos dando una introduccióncita de qué se trata esto, ¿no? Digo, no sé si alguno de ustedes tuvieron oportunidad de escucharme el día de ayer a mí, otros hayan escuchado a Miguel ayer. Y que no sean los mismos. Además de buenos amigos, tenemos varias cosas en común. Y en realidad la idea de que salió este debate, pues es un debate para… Pues buscamos la manera de cómo hacer un diálogo de dos corrientes en torno al modelo de innovación. Señor es mago, ahorita van a salir los conejos y no hay tantas cosas que tengan cuidado, porque están escondidos por allá. ¿Sí? Y mi corriente es un poquito más hacia el modelo de negocio, a la parte financiera, a la parte de la planeación, la modelación y la generación de valor. Entonces, pues la idea… Bueno, ese es él, ya lo conocen, ahí está. Como les decía ayer, el Photoshop es muy bueno, se los recomiendo. Para cualquier cosa, redes sociales. ¿Manda? Y el tuyo también es muy bueno. Pues sí. Bueno. Si quieres platícale de Innovation Labs, ¿qué es? Bueno, primero que nada, bueno, como ya les mostraba, cualquier cosa en redes sociales, cualquiera de los dos, siempre contestamos nosotros. No tenemos gente, community managers ni nada, entonces cualquier cosa que tengan dudas, estamos para contestarles. Soy Miguel Carrillo, para los que no me conocen, soy consultor en temas de innovación y como lo decía muy bien Jorge, las especialidades o el modelo que trabajamos en Creativa Consulting, que es mi empresa, se llama Magia Empresarial. En un ratito más estaremos hablando un poquito más de eso. Y hace algunos meses tuve la oportunidad de platicar con Jorge y me platicó de un proyecto, un proyecto que se llama justamente Innovation Labs. Innovation Labs es una red en la cual lo que buscamos es apoyar al mercado de las pymes con el talento, juntando el talento de diferentes consultores en algunos temas, especialistas en diferentes temas, para poner ese talento y ese conocimiento en las manos de más gente. Creemos fervientemente, tanto Jorge en su empresa como en la mía, sabemos que la innovación ya no, primero que nada la innovación no es una moda, es una necesidad básica dentro de las empresas, dentro de los emprendedores y por supuesto dentro de las pymes. Y a veces encontramos que el acceso a esa comunicación, a esa capacitación, o es muy cara o no existe dentro de nuestros círculos. Me voy a hacer interrumpirte, quiero decir una cosa, yo he tenido oportunidad de dar una gran cantidad de conferencias a nivel internacional en países de Sudamérica hasta Norteamérica y por ejemplo ahorita ustedes asisten a esta conferencia, ayer vieron otras, en la tarde van a haber tres más, ayer vieron cinco, cuando salgan el fin de semana pues su cabeza va a estar llena de 60 mil ideas diferentes y en tres meses no se van a acordar casi de nada, muy poquito. No sé si vieron ayer lo que yo les decía, lo que retiene la cabeza, lo que retiene nuestro cerebro es muy poco, ¿por qué? Porque no tenemos tanta capacidad de retención de información porque es demasiada la información. Entonces lo que me llamaba la atención es que muchas me veían tres, cuatro meses después, me dicen, ay Jorge, yo fui a una de tus conferencias muy buena, así, me acuerdo que era algo así como temas y dije, híjole, o sea, fue tan… digo, la verdad tú he tenido muy buenas calificaciones, impactaba tanto y me llamaba la atención que tres, cuatro meses después mucha gente decía, me acuerdo que fue buenísima, se me quedaron tres, cuatro conceptos grabados, le dije eso es lo importante, el resto no te acuerdas qué es. Entonces, pues esa falta de retención dijimos, bueno, ¿cómo podemos capitalizarlo y poder apoyar a las empresas? Digo, nuestra consultoría a las empresas grandes, pues sí nos metemos de lleno, pero pues son procesos que pues son costosos por la forma de hacerlo, por el equipo que involucramos, por la gente que tenemos que capacitar dentro de la misma empresa y hacerlos cambiar un modelo, o sea, cuesta trabajo, pero el problema era las pymes, ¿no? El problema era nosotros, a los chiquitos, a los que estamos emprendiendo, a los que no tenemos pues esas estructuras tan grandes y tan fuertes. Digo, yo conozco pymes que venden millones, que facturan más arriba de millones de dólares anuales, ¿sí? Y es un dentista y su secretaria, y el tipo es excelente y es una micro, una MIPIME, ¿no? Pero no significa que las MIPIMES no facturen mucho, ahí vemos miles de empresas que somos pymes y que facturan muchísimo, ¿no? Entonces, lo que queríamos con Innovation Labs, como decía Miguel, es pues poder ofrecerle al emprendedor las herramientas y el conocimiento que podemos darle a una empresa grande en un taller muy pequeño. Yo vivo en Estados Unidos, viajo por toda América, digo América bien como, no como los gringos que América dicen que es Estados Unidos, ya los peleo por eso. Entonces, pues dar una consultoría como especie de escuela durante periodos más largos, pues es muy difícil por tanto viaje, ¿no? Entonces, damos este tipo de talleres en diferentes lugares de México y de otros lugares de América Latina, en sesiones muy intensivas, ¿no? En donde van a poder aprenderlo. Entonces, esa es una de las razones, cómo poder aterrizar todo este conocimiento, todas esas estrategias en un lapso muy pequeño y que se lleven toda esta carnita, pues, en realidad esa es la idea. ¿Sale? Entonces, pues si te late… Pues les platico cómo vamos a estar en la dinámica, ya después de esta introducción. Se van a trabajar cuatro temas, los cuales hemos elegido Jorge y yo, que creemos que son importantes en el tema de innovación, nos va a ayudar ahorita un poquito con la puerta del tiempo. Cada uno de nosotros, en el tema que vamos a destacar, vamos a tener cada uno cinco minutos. Terminados de cinco minutos, le toca al otro consultor y después de esos diez minutos, cada uno va a tener dos minutos de réplica para podernos reclamar, contestar y todo lo que pueda hacer de manera lo más decente posible. Entonces, pues el primer tema que escogimos, Jorge, creatividad e innovación. Entonces, ¿quieres que empiece yo? Me avisas cuando empiece el tiempo y empezamos a platicarlo. ¿Listo? Muy bien. Pues bueno, ¿por qué creatividad e innovación? Bueno, primero porque es la base. Tenemos que definir bien qué significa la creatividad y qué significa la innovación. Siempre a mí me gusta empezar mis conferencias con la pregunta, ¿qué significa innovación para ustedes? Ahorita solo tengo cinco minutos, entonces no les voy a preguntar a ustedes. Entonces, ¿qué significa innovación? Vamos a marcar, bueno, en mi caso, marco mucho la diferencia entre creatividad e innovación. Se habla de que la creatividad es la capacidad de generar ideas y que la innovación es el darle valor o crear valor o provocar valor a través de esas ideas. Si hablamos de cuestiones de negocio, el valor para una empresa es económico. Tiene que generar un ingreso o un... aumentar las ventas o reducir costos. Sin embargo, para lograr eso y tener mayor impacto, hay diferentes maneras de hacerlo. No nada más hay que verlo de manera económica, sino hay diferentes generaciones. En el caso de la magia empresarial, el objetivo es crear experiencias que conviertan a esos consumidores en seguidores. ¿Cuál es la diferencia? Que un consumidor te compra una vez y no necesariamente regresa. Un seguidor te compra una vez, se enamora de tu marca, se enamora de tu producto y te sigue en todo lo que hagas de ahí en adelante. Se vuelve alguien que forma parte de tu marca. Y eso es lo importante de la generación de experiencias. Esa es la diferencia para mí entre creatividad e innovación. Sin embargo, también hay otro tema. Si nosotros nos vamos a la parte de creatividad como la generación de ideas, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo a ello. Hay otro concepto que habla de la generación de ideas. Y eso es un proceso previo a la creatividad, se llama imaginación. Esa es la capacidad humana que tenemos para generar ideas, per se. Para mí la creatividad es cómo transformamos esas ideas que están en el mundo de nuestra imaginación y las traemos al mundo real. Y entonces, el siguiente paso es la innovación, que es darle ese valor y generar valor a través de esa idea. Es bien importante entender que una cultura creativa no necesariamente es una cultura innovadora. Una cultura innovadora se basa en la creatividad, pero si no genera valor, no es innovadora. Tenemos un gran problema y una gran ventaja en México. Como todo, tenemos una materia prima en el tema de innovación enorme. Somos creativos por cultura, nacemos creativos, se nos hace fácil generar ideas. Ejemplos de eso, pues pasa cualquier cosa en el mundo y en menos de 10 segundos ya hay memes en internet. El diseño de memes en internet, sobre todo en México, es increíblemente grande. Por cierto, no fue penal. Entonces, a partir de cualquier suceso que se genere, sacamos un montón de creatividad y tenemos muchísimas de ellas para escupir. Desgraciadamente, esa creatividad, no hemos encontrado la manera de aterrizarla en un concepto de innovación y crear valor. En el índice global de innovación por países del año pasado, México aparece en el lugar 63. A nivel global, en la evaluación general, de 140 países. La buena noticia es que aumentamos 12 lugares de un año anterior. Sin embargo, a pesar de que en el concepto de innovación estamos en el lugar 63, en lo que es la exportación de negocios creativos y de contenido creativo, estamos en primer lugar mundial. Esa es una buena noticia, ¿por qué? Porque tenemos la materia prima. Hay países que no tienen esa materia prima y por eso existen modelos como Lego Series Play, como otros modelos que fomentan la generación de ideas y la estructura. Porque son tan estructurados ellos, les cuesta tanto trabajo generar ideas que se requiere ese tipo de juegos para recordarles lo que es la creatividad del ser humano. Nosotros como cultura a veces cometemos el error de buscar ese tipo de modelos que son del extranjero y traerlos a México tratando de generar más ideas. Y nos han vendido que la innovación es generar más ideas. Nosotros ya generamos ideas. México como cultura y Latinoamérica, por no cerrar nada más a México, es un pueblo creativo. Necesitamos ahora modelos adaptados a nuestra cultura que nos permita transformar esa creatividad en innovación. ¿Todavía me queda tiempo? Me parece muy bien. ¿Me avisas cuando quedan 30 segundos? Muchísimas gracias. Ya no tienes, no tienes que estar rollo, ¿eh? No tienes que parar. Ok, me parece muy bien. Te voy a dar chance. Vamos a pararle ahí. En el primer tema te lo dejo hasta ahí. Muy bien. Muchas gracias. No, creo que tienes la boca llena de razón en muchas cosas. Yo el día de ayer comenté que una de las personas más peligrosas en una empresa son los creativos. Y yo soy el principal creativo porque yo soy arquitecto. Entonces, pues mi estructura siempre ha sido basada en la creatividad, ¿no? Pero digo, ¿por qué los más peligrosos? Porque si no vas de la mano de un nuevo negocio, si no vas de la mano de un conocimiento de rentabilidad, pues sí, ser muy creativo es muy padre, pero por eso el 94% de todos los procesos de innovación y de modelos creativos fracasan. Y eso lo decía en una lámina de ayer, ¿no? Es muy, muy, muy alto lo que fracasamos por creativos. Entonces, sí hay que ser, somos, digo yo, yo que he tenido oportunidad de trabajar en la industria de la construcción, por ejemplo, pues no hay albañil más creativo y más imaginativo que el mexicano. Y cuando he trabajado con patrones gringos que dicen que están acostumbrados a que para cortar una palmera tienes que ir a una tienda a rentar una sierra para que después venga el tipo, la corte, porque si no el riesgo de trabajo, si le cae la de este, no fue cortado por la sierra, pues entonces te va a dar un problema más grande. Entonces, cuando decía, ¿sabes qué? No voy a ir a rentar una sierra, porque para cuando ya fui y regresé, mira, voltea, puse a dos chalanes y en dos minutos ya habían cortado las palmeras con un machete. Entonces, la creatividad que tenemos es mucho más rápida. No podemos decir que no corrimos el riesgo de un problema porque no lo hicimos de la manera adecuada por lo mismo, por lo creativo que somos. Entonces, digo, a lo mejor es un ejemplo muy simple, pero eso si lo transpolamos a nuestras empresas, el ser creativos tiene sus riesgos si no lo sabemos capitalizar. Ese es el primero. Y ahí dentro de la creatividad hay una creatividad de… Acuérdense que la estrategia se divide en dos cosas, en mercados y en industrias. No hay más. Entonces, dependiendo de la industria que vayas, al mercado que vayas, es donde vas a sustentar esa estrategia de negocio. Y una vez que tienes ya sustentada una estrategia, pues la creatividad ahora sí tiene que salir a flote, ahí sí tienes que hacer, y como dijo Miguel, número uno, que agregue valor. Si esa propuesta de valor, digo, esa propuesta no agrega valor, pues simplemente es una excelente idea. Entonces, de excelentes ideas, pues tenemos el cajón lleno, yo que se desbordan de tantas buenas ideas que sacamos. Y cuando te das cuenta de las buenas ideas, tratas de ver cómo las vas a sacar al mercado, te pones a investigar y hay 100 mil tipos que hacen lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo diferenciarte de esa competencia? Pues hay que tener creatividad en esos océanos azules, que decíamos. ¿Cómo poder entender esos espacios de mercado libres que te permitan que esas buenas ideas realmente agreguen valor? Digo, ese es más o menos mi tema. Yo además quisiera, digo, ya en plática, en las dos minutos que nos tocan de réplica. A ver, Jorge, sí, yo te he escuchado muchas veces decir que el ser creativo puede ser lo más peligroso si no se sabe manejar. Pero, ¿qué será más peligroso? ¿Una persona creativa o una persona demasiado lógica y estructurada? No, no, a lo mejor no me captaste el rollo. Si tú no arrancas con una estrategia bien basada en tu negocio, en tu conocimiento consumidor, saberlo sí. O sea, ¿de qué me sirve una idea muy creativa si no conozco al consumidor? Yo no puedo sacar, no sé, el accesorio de mujer más creativo, innovador, si no conozco la cultura de las mujeres de esa zona. No nada más porque en otros mercados fue exitoso, tiene que ser exitoso en este mercado. Puede ser un gran fracaso, ¿no? Y podemos hablar de 25 fracasos de modelos que fueron exitosos en unos mercados y que fueron grandes fracasos. No sé, se me viene a la mente Kentucky Fried Chicken. Cuando Kentucky Fried Chicken, que a todo el mundo nos gusta el Kentucky Fried Chicken, en el mundo gusta mucho, la ensaladita de col, que es lo que más le gusta a la gente, en Japón fue un fracaso, la gente no la quería. Porque el palabra del japonés no es dulce. No tienen buenos dulces ni buenos postres japoneses, ¿o conocen alguno? Entonces, el japonés no es una cultura de dulce. Entonces, tuvieron que cambiar la receta para hacer la salada para que el japonés estuviera exitoso. Entonces, por eso te digo, y como es caso podemos platicar, 60 mil y los códigos culturales intervienen mucho. Pero si nos olvidamos del código cultural, nos enfocamos a México, al mercado que conocemos, pues sí, la creatividad, no te la discuto ni de tantito, sí es necesaria e inminente su presencia. Lo que sí tenemos que tener bien entendido, cuál es el insight del consumidor, a quién vas dirigido y que agregue valor. Eso es lo único que decía. Entonces, no sé si te parece, a mí me parece una de las cosas que yo manejo mucho en la parte de innovación, para que quede un poquito más claro, enriqueciéndolo con lo que tú dices, para ser innovador lo primero que requieres es una estrategia. Y en la estrategia estamos hablando que debes de conocer bien el consumidor y hacia dónde vas dirigido. Luego ya crear ideas, luego ya crear esos tipos de conceptos, y luego, por supuesto, generar valor a través de ellos. ¿No te parece? Me parece. Me parece muy bien. Pues bueno, este fue el primer round. Está bien. Muchísimas gracias. Pues entonces, ¿te toca arrancar el segundo tema? Sí. Ah, bueno. Bueno, al final vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿te parece? ¿O por tema? ¿Quieres que hagamos por tema? ¿Alguna duda ahorita? Ok. ¿Le damos un ratito? Del tema de creatividad e innovación. Comentarios, sugerencias. ¿Alguien que no esté de acuerdo con nosotros? Yo creo que sí estoy de acuerdo con ustedes. Pienso que, entrando a la conferencia donde nos decían que, lo primero, primero es que te guste lo que vas a hacer. Y segundo, bueno, lo que ustedes comentan es muy importante porque podemos tener toda la creatividad, pero si no tenemos una planeación, o sea, ¿a dónde nos va a llevar el negocio? A lo mejor va a permanecer un tiempo, pero no va a permanecer, no va a estar sólido, ¿no? Entonces, lo que queremos en México son empresas sólidas, porque hay muchas pequeñas empresas que arrancan y después de poco tiempo desaparecen. ¿Por qué no hay una planeación en el sector? He escuchado el tema de business plans y planeación durante mucho tiempo y todas las estructuras muy rígidas en torno a cómo planear esa estrategia que va a hacer para tu negocio es buenísima y creo que el éxito de cualquier empresa se va a hacer una buena planeación si no estás estructurado. Pero tampoco planear tanto sirve mucho. O sea, sí sirve que estructures, pero hay que testear. Esa es una cosa bien importante. Testear significa sacar y probar, o sea, hacer un poquito de ensayo, prueba y error antes de salir al mercado. Entonces, la planeación sirve mucho, pero muchas veces nos quedamos en la planeación. Yo he visto tantos y tantos proyectos que se quedan en la planeación porque no terminan de planear. Entonces, no planeen tanto. O sea, sí planeen, digo, a lo mejor es un mal consejo, sí planeen, pero no tanto. Sí, creo que algo nada más para enriquecer eso, sí es importante la planeación, pero también es importante definir tiempos, hasta dónde es necesario planear o pensar o investigar o lo que sea y dónde empieza el segundo proceso. Les platicaba en mi caso en las conferencias anteriores que yo me tardé en sacar mi modelo justamente porque entre más investigaba, más encontraba. Y entre más encontraba, más me daba miedo salir porque me faltaban muchísimas cosas. Y entonces, algo que pude haber sacado en un año, me tardé tres años en sacarlo. Justamente porque, como dice Jorge, de repente tanta información y lo queremos tan perfecto, nunca vamos a encontrar esa perfección. Yo he tenido 14 empresas y he fracasado en 12. Y sigo sacando nuevas ideas, ya traigo otro proyecto nuevo. Eso es lo bueno del emprendedor. Así es esto. Entonces, no te aferres también tanto a un proyecto porque, como dice, lo quemas, te lo quemas en el cerebro y luego ya no sabes de tanto y de tanto y tanto. Entonces, sal, o sea, sal al mercado. Correcto. ¿De la circunstancia? ¿Fórmula? Yo creo que es feeling, ¿no? La verdad es que no existe, exacto. Yo creo que no existe una fórmula. Tú sabes. Hay modelos, por ejemplo, existe el modelo Lean, ¿no? Que te habla de sal al mercado y luego genera tu modelo de negocio. O digo, tu plan de negocio. Depende justamente del modelo. Pero yo sí, como dice Jorge, creo que si te nace y encuentras una persona que te lo compre, ya sale al mercado. La teoría Lean a mí me gusta por eso. Porque dice, la única manera de validar si tu negocio es negocio y si encuentras a 20 personas que te compren. Punto. Si encuentras a 20 personas, entonces ya estás validado tu negocio. Si no encuentras a esas 20 personas, entonces algo tienes que estructurar. Pero ya experimentaste, ya viste si funciona o no. Y si no funciona, ya por lo menos supiste por qué no funciona. Tu cliente real ya te dijo por qué no funciona. Yo creo que, como dice él, es the feeling. Nunca sabes cuál es el momento perfecto. Nada más, como dice él, no hay que tardarnos. Porque luego una muy buena idea que no entra en timing puede ser el peor fracaso del mundo. No, no. Una más. ¿Por acá? Y vamos al otro tema. Cuando dicen que agregue valor, ¿se refieren a que económicamente o a que uno se sienta bien con eso que está realizando? Me encanta tu definición de valor de ayer. Ayer, yo definí que hay tres tipos de valores en cualquier producto, proceso, servicio que hagamos. Hay un valor emocional, un valor funcional y un valor simbólico. El valor funcional es el valor que le damos a las cosas por lo que valen en peor centavos, en estructura. Ayer puse el ejemplo de un coche. ¿Por qué vale ese carro? Puse un Ferrari, por ejemplo. Pues vale por el diseño, por el motor, por la aceleración, por los frenos, por todo lo que la ficha técnica. Yo voy a la agencia, saco una ficha técnica. Entonces me dicen, oye, el carro vale 300 mil dólares. Sí, ¿por qué? Porque tiene todo esto. Motor de no sé qué, cilindros, no sé. Todo lo que dice la ficha técnica. Es un valor funcional. El valor emocional es el valor que le doy yo, personal, individual. ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento guapo? ¿Me siento atractivo? ¿Me siento que me van a voltear a ver? ¿Me siento satisfecho? ¿Me siento exitoso? ¿Cuál es la satisfacción personal? Es el valor emocional. Y el valor simbólico es lo que simboliza o significa que yo traiga ese carro. ¿Qué simboliza en una estructura social? Ah, mira, ese tipo que trae un Ferrari, pues es un tipo exitoso. ¿Esto es un tipo viejo? Es un tipo que simboliza lo que trae él. ¿Sí? Entonces, ese es el valor. Tú tienes que entender cuál es el valor de tu producto. El valor económico es una cosa. El valor es parte del valor funcional. ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho? Por eso vas a un restaurante a pedir un steak y si el steak te lo venden en 250 pesos, 300 pesos el steak, pues esperas que el steak esté bueno, no tenga lleno de nervios, de gordos. Yo te pago 300 pesos por un steak y me lo llenes lleno de gordos y tú decías, ¿qué? Creo que no lo vale. El valor no es proporcional. Si a mí me das una carne asada llena de gordos, pero pagué 12 pesos por ella, pues no esperes que tenga una consistencia como la de 300. Entonces, se llama costo-beneficio. Entonces, no hay que confundirlo. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente tema. Si alguien tiene más preguntas, al final vamos a tener todavía un ratito más. Segundo tema, Jorge. Teamwork en liderazgo. Por favor. Cinco minutos. Yo creo que la base de un buen negocio hoy en día se llama co-creación. Ayer lo comenté, el prefijo co, poner el prefijo co antes de cualquier palabra como co-autoría, co-lectividad, co-innovación, co-work, co-creation, ¿sí? Es el significado que viene del diccionario, significa unión y colaboración. Eso es lo que significa el prefijo co, según la lengua real de la academia española, ¿no? Entonces, yo les sugiero que a todo lo que haga, metamos el prefijo co. ¿Sí? Porque hoy en día ser individualistas, sentirnos fregones en todo lo que hacemos, pues sí, sí es, pero créeme que la capacidad de co-creación es mucho más poderosa, ¿no? Entonces, el teamwork, el trabajar en equipo, muchas veces las ideas salen de las personas que menos te imaginas. Y las mejores ideas y la máxima creatividad está dentro de tu estructura en la que está basada tu negocio. Y yo les digo hasta a los empresarios más grandes, yo puedo ser un consultor, me dicen, oye, es que tú sabes mucho, le dije, no, espérame, yo no tengo la menor idea muchas veces de tu industria. A mí me contrataron una empresa colombiana, Johnson & Johnson, que es una empresa transnacional, para innovar en dos productos de reumatología. Y si me preguntan qué es reumatología, no tengo la menor remota idea. Cero. No sé ni de farmacéutica, ni de biotecnologías, y ni de medicamentos, ni de esa industria. No conozco la industria. Sé un modelo. Sé un modelo de co-creación, sé un modelo para poder detonar. Pero quienes realmente detonaron fueron ellos. Lo único que hice fue incentivarlos para que ellos fueran los que sacaran esas buenas ideas. Les voy a platicar un caso, no sé si sea una leyenda urbana, pero de un caso que estaban en Bayer, que es una farmacéutica alemana, que es el que inventó la aspirina y el Alka-Seltzer. ¿Se acuerdan de Alka-Seltzer, no? Esas bolas grandotas, ¿no? Y que estaban en una mesa redonda, puros ingenieros en Alemania, pues dialogando cómo incrementarle el valor al Alka-Seltzer, cómo incrementar las ventas. Y estaba la señora de los cafés en un carrito sirviéndole un café así alrededor de la mesa a todos los ingenieros. Y llegó un momento en que estaban ahí dialogando y la señora interrumpió. Le dije, discúlpenme, señores, que los interrumpa, pero si lo que quieren vender más, pónganle dos pastillas en vez de una. Dice que se oyó un silencio total en la sala de juntas, ¿no? Y se voltearon a ver así los ingenieros y dijeron, pues sí. Y en realidad, si en una pastilla de ese tamañito, de tafil, le pueden meter todo el medicamento que te tumba, te duerme, ¿tú crees que en un Alka-Seltzer, que es de este tamaño, no lo pueden hacer en una? Por supuesto que no puede ser. Digo, la verdad es que el medicamento que hay en un Alka-Seltzer, yo creo que el 5 o el 3% de todo lo demás ha de ser almidón, azúcar, o no tengo la menor idea qué es. Pero ¿qué es lo que hacen? Placebo. Simplemente te ponen dos pastillas, inconscientemente, o subconscientemente me siento mejor, me tomé más medicamento, me debo sentir mejor. Y hasta en la cajita de menos. Ah, bueno, simplemente incrementaron su venta en el 100% en un solo día. Y la idea salió de la señora Los Cafés. Yo hice una… digo, eso es teamwork, ¿no? O sea, bueno, ahí fue una casualidad, ¿no? Pero lo que hacemos es cómo hacer colaborativo el trabajo. Otro ejemplo, en un centro comercial en la ciudad de Medellín, en Colombia, hacen una parte nueva del centro comercial exitosísimo, para un segmento de mercado ubican segmentos A, B, C, A, el más alto, del más bajo, segmento B, más o menos, C más B, por ahí andaba ese segmento de ese centro comercial. Y fue tan exitoso que a los cuatro años hicieron la expansión de la segunda fase. Y la segunda fase, un pequeñito Antara. O sea, hermosísima la segunda fase para un segmento A. No era ni la zona ni para el tipo de mercado al cual estaba dirigido. No con las tiendas, pero sí con la estructura del centro comercial. La gente no entraba. La gente entraba y se salía. No le gustaba porque sentía que era más costoso que no era de ellos. Y los dueños lo que quisieron hacer fue darle algo mejor a su mercado. Y fue un fracaso. Y estaban tronando con esa parte nueva porque la gente no entraba. Se iba a la parte viejita que estaba más feita. Entonces, empezamos a hacer sesiones de cocreación. ¿Y de quién creen que fueron las mejores ideas? Cuando yo empecé a reclutar, porque hicimos unas sesiones, les dije, quiero a los mercadólogos, quiero al arquitecto, quiero a los gerentes del centro comercial, quiero a cinco comerciantes, quiero a las señoras de los baños y a guardias de seguridad. Y hay un caso de una mujer. ¿Estoy bien en tiempo? ¿Cómo andamos allá? No veo. Tiempo. Bueno, un minuto, me lo voy a robar. Voy a platicar esta historia. Entonces, cuando hicimos toda esa sesión, los chapoleros en Colombia son los que recogen el café. Es como el gimador, que es el que corta la penca de maguey en el campo mexicano. El chapolero es el que recoge el café en las fincas de café. Y había un personaje que se llamaba La Chapolera. La Chapolera era una señora, una muchacha, yo creo que no debe haber tenido más de sexto o primaria, muy linda, de unos 30 años, que se disfrazaba de chapolera. Que se era un disfraz tipo como las que se visten en los Zamboros. ¿Se acuerdan del uniforme de las chicas de los Zamboros? Así, muy colorida, más o menos así. Y ella se paseaba por el centro comercial repartiendo regalitos, volantes, globitos a los niños, promocionaba el centro comercial. Era un personaje, un empleado del centro comercial que andaba ahí. Entonces, me enteré a la chapolera y la metí a la sesión. Las mejores ideas salió de una de las señoras de los baños, de uno de los mercadólogos y de la chapolera. Las mejores, ¿por qué? Porque son los que conocían al consumidor, tenían el contacto completo y directo todo el tiempo. Los gerentes no tienen ni idea, están allá arriba en su oficina y no tienen ese contacto con la gente. Entonces, la co-creación es la base de cualquier modo. Entonces, a lo mejor ustedes no tenemos como emprendedores una gran estructura, una gran estructura de colaboradores, pero yo les digo, sí la tienen, porque tienen un asesor legal para sus contratos, tienen un asesor de marketing para hacer su página web o lo que tengan, o sus redes sociales, o sea su primo, o sea quien sea. Júntenlos. Únanse y utilicen la mente y la creatividad en conjunto. Eso en realidad es crecerlo, ¿no? Bueno, teamwork, me quedó más que claro tu explicación. No, pero no tocaste liderazgo, compadre. Entonces, déjame ayudarte y valorar un poquito de liderazgo. De teamwork no hay más que explicar, tiene toda la razón. Hay que abrirle la oportunidad a todos de generar ideas y sobre todo la gente que está al día con el mercado que vas a atacar. De ahí salen las mejores ideas, estoy completamente de acuerdo con él. Pero, ¿qué pasó con el liderazgo? Ayer en la conferencia platicábamos diferentes tipos de liderazgo, en específico dos. ¿Cuál era el liderazgo tradicional? ¿Qué era autoritario? ¿Qué era mis ideas son todo? ¿Los demás no deben de generar ideas? ¿Los empleados son operativos? Etcétera. Y hablábamos de un nuevo liderazgo, un nuevo liderazgo innovador, que una de las esencias justamente es eso, fomentar que la gente cree, que él sea el motivador de las ideas, el motor de las ideas, y que también salgan ideas de él, pero que no sea la única persona en el proceso de creación. Como emprendedores, sabemos muy bien, también decimos por ahí que nos encanta ser emprendedor y generar nuestras empresas, porque no nos gusta tener jefes. Hablábamos ayer de las diferentes generaciones, etcétera, pero la realidad es que nos gusta tanto tener jefes que nos vemos como nuestro propio jefe. Pero tampoco se nos olvida que también, aparte de ser nuestro propio jefe, somos nuestro propio empleado. Y cuando se nos olvida eso, nos negreamos horrible. Y somos el primero que no descansamos, somos el primero que dormimos nunca, el que trabajamos 24 por 7 y no nos cuidamos. Cuando yo hablo de generar magia y generar magos, es justamente crear el ambiente y la experiencia que permita que la productividad se dé y que las ideas se dé. Pero una persona estresada no va a generar ideas. Una persona que no ha descansado no va a generar las mejores ideas. Sabemos y en México nos encanta trabajar con estrés. Decimos incluso, yo me acuerdo desde la prepa de la universidad, cuando mejor se me pegaban las cosas, era dos horas antes del examen. ¿Pero qué pasaba en ese momento? Sí, me las aprendí inmediato, pero esa retención que hablaba también Jorge hace rato, duraba las dos horas siguientes que necesitaba para el examen. Una semana después, pregúntenme de biología, no sabía absolutamente nada. Hoy en día no sé absolutamente nada de biología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que generar ese ambiente, generar esa coherencia y empezar con nosotros. Hablamos de experiencia hacia el cliente final. Sí, tenemos que enamorar a nuestro cliente, a nuestro producto, a nuestro servicio. Pero no podemos enamorar a ese cliente final si no nos enamoramos primero a nosotros y enamoramos a nuestro equipo de trabajo. Ellos tienen que ser los primeros que se enamoran del producto y tienen que ser los primeros productores de ideas. Entonces, ¿cómo generar eso? Una de las grandes problemáticas de liderazgo es tener seguidores. Señores, al líder no lo hace el líder porque nació siendo líder. Al líder lo hace su primer seguidor. Hay un video en YouTube, no me acuerdo el nombre, pero es buenísimo porque están como en un concierto, en un rave, una cosa así. Y empieza un chavo, es más, lo están grabando porque se están burlando de él. Y empieza un chavo a bailar como idiota. Así, ta, 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 y lo pela. Y todo el mundo riéndose y la goma. Y en ese momento, ese chavo es la persona más loca y estúpida del lugar. ¿Qué pasa? El video dura cuatro minutos. Después de dos minutos de la gente burlándose de cómo bailaba este cuate, hubo un chavo que se paraba al lado de él y empezó a bailar con él. Ese seguidor, ese primer seguidor... Así que está como en la colina, ¿no? Exactamente. En la colina, lo vi. Ese primer seguidor que tuvo esa persona loca, ese lo hizo ser un líder. Después, los siguientes dos minutos, se tardó dos minutos en generar su primer seguidor. En los siguientes dos minutos, logró juntar casi 200 personas bailando con él. El liderazgo lo hace el primer seguidor. Cuiden muy bien a su equipo de trabajo. Definan muy bien el perfil de la empresa que quieren y el emprendimiento. Hablamos mucho de emprendedores. El emprendimiento es de equipo. No es un emprendimiento, no es una guerra solitaria. Tienes que en algún momento que empezar a jalar gente. Entonces, ¿qué perfil de personas quieres a tu lado? ¿Qué perfil de gente tienes que llevar a cabo? Eso lo defines tú dependiendo del perfil de empresa que quieres llevar a cabo. Ayer me decía una persona, oye, pero es que ese es mi problema. Si yo quiero contratar a alguien, a veces, para el ambiente que yo quiero en mi empresa, pues quiero a alguien que sea igual que yo. No, a ver, espérame. La clonación es ilegal, compadre. ¿No? No, lo hagas, por favor. Tienes que, sobre todo la primera persona, el primer socio que tengas, la primera alianza que llegues a tener humana, tiene que ser con alguien que enriquezca lo que tú no tienes. No que sea exactamente igual a ti. Si tú no tienes, si él no te genera un valor extra, lo que tú ya tienes, de nada te va a servir. Si tú tienes algo que agregar, qué bueno, entonces sí hacen equipo. Yo les decía, bueno, yo soy muy creativo, yo me encanta la comercialización, las ideas, el mercado, etcétera. Pero igual la parte financiera no se me da tanto. En una parte de negocio, se necesita la parte creativa, la parte comercial, el saber vender, pero también se administra tu dinero. Si no sabes administrar tu dinero, de nada sirve que vendas millones porque vas a gastar millones más de lo que vendiste. Entonces, ¿a quién tengo que contratar yo primero? ¿O a quién tengo que hacerme al lado? A una persona que sepa perfectamente manejar esa parte. Y eso va a aumentar la posibilidad de que sea un éxito mi negocio. Entonces, sí es importante primero definir qué tipo de empresa quieres, porque como emprendedor tienes que ver hacia allá. Es generar empresa, no ser un autoempleo. Es generar empresa. Entonces, ¿qué tipo de empresa quieres? ¿Cuál es el perfil de gente que quieres? Y entonces, ya poder trabajar en ello. ¿Se me acabó el tiempo? Aquí yo nomás agregaría, perdón, el tema de motivación. ¿Cómo ser dentro del liderazgo? Ah, ok, sí. ¿Sí viene? Tenemos motivación. De hecho, es el siguiente tema. Ok. Ah, bueno, pues está bien. ¿Preguntas o quieres decir algo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? En mi caso, por ejemplo, estoy a punto de crear una comunidad de servicios y estoy asociado con dos personas que tienen más de 25 años. En la parte del liderazgo, por ejemplo, la forma de... Pues yo creo que el liderazgo no está en la forma de comunicarse, digo, o en la forma de... Digo, yo me puedo dirigir a mi maestro de obra, de usted todo el tiempo, para mantener a lo mejor una cuestión de respeto, ¿no? En otros... En otras, este... En otras culturas. Digo, tú me viste en Colombia. En Colombia se hablan de usted. Se habla de usted entre hermanos. Entre hermanos. Pero es cuestión cultural. Exacto. En Estados Unidos no hay usted. Exacto. En inglés no existe el usted. Si le pones la palabra sir al final, posiblemente des un poquito más de respeto. O madame. Pero de otra manera, no hay una diferenciación más que en la forma de dirigirte. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver. Entonces, el liderazgo puedes tomarlo sin ningún tipo de... Yo creo que más que nada es como a ti te acomode y como funciones se deja productivo. De protocolo, ¿no? O sea, realmente, como dices, comunicación es protocolo y eso tú sabrás cómo manejarlo. Una de las cosas que yo creo que tiene el mayor reto de un liderazgo hoy en día es que en las empresas y ahorita en la parte emprendedora tenemos cuatro generaciones completamente distintas trabajando al mismo tiempo. Tenemos a los baby boomers, tenemos a la generación X, tenemos a la generación Y y ya están trabajando también los millennial. Y justamente pasa eso. Hay chavos que son muy dinámicos, que son mucho de libertad, trabajando con personas que son más estructuradas, que son más cuadradas, mucho más... pues sí, de mente un poquito más cerrada al cambio. Entonces, el reto de líder en cualquier empresa y en cualquier emprendimiento es si tú necesitas ese perfil de gente en tu empresa, pues el cómo vas a trabajar con ella. Entonces, fórmulas, igual que le decíamos a tu compañera, no existen. Es un experimento y la parte de comunicación creo que es el menor de tus problemas. ¿Será necesaria una persona característica de líder para ese conjunto intergeneracional o de un riesgo de igualidades? Porque a lo mejor sí se tiene, pero no se puede legislatar, conducir o como lo digo, liderazgo para que sea funcional. Yo creo que una de las características más importantes de liderazgo en general es saber utilizar tus recursos de la mejor manera para llegar a un fin. Entonces, hablando de recursos humanos, si tú ya tienes esos recursos, una de las cosas que tienes que hacer es ser flexible y saber que no es lo mismo tratar con un millenial que tratar con un baby boomer. Entonces, la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias y a la manera y a las actividades creo que es de las características más importantes y como comentaba, de los retos más importantes en el liderazgo. Sí, además por las generaciones y la tecnología tan rápida que ha crecido, pues no puedes tratar igual a un milenio que va a ser muy tecnológico, que va a tener cuestiones avanzadas, pero a lo mejor mi papá que no tiene ni con trabajos puede mandar un correo electrónico, pues tiene mucha experiencia y manera de comunicarme de otras maneras. Entonces, hay que tener la flexibilidad igual, yo no podía comunicar, me llegó mi hija de 10 años y me dice, ay papi, mi hija es aquí, le pones acá. ¿Otra vez cómo lo desbloqueaste? Te lo juro, te lo juro, no podía, 10 años la mendigamos cosa. Una pregunta más para seguir el otro tema. De este tema, al final, si quieres, ya retomamos lo demás. ¿De este tema tienes alguna pregunta? Ok. ¿Cómo te vas a hacer un test para saber qué permite el conjunto de la estructura y el círculo de trabajo? ¿Te permite constarte eso? Todas las empresas, y si quieren, tomen nota de esto, todas las empresas, independientemente, independientemente, y esto es parte del workshop donde cuando platicamos, independientemente de la estructura organizacional que hay, pues la estructura piramidal, la estructura que sea de manera vertical, general, y luego divisiones de áreas y demás, yo pongo un círculo, pongo teamwork en medio y pongo a cinco áreas. Todas las empresas, independientemente del tamaño, independiente, tienen para mí cinco áreas. Uno de esos, vamos a, imagínense que dibujamos un, perdón, no lo traigo, un círculo y le van a poner cinco pelotitas alrededor. Una de esas pelotitas le llamo los técnicos. ¿Ok? Todos los que tienen que ver con la parte técnica del producto, proceso, servicio en la que vaya. Llámalo constructor, fabricante, desarrollador, técnicos. Hay otro que se llaman los creativos, músicos, compositores, arquitectos, diseñadores, cantantes, todo lo que tenga que ver con la parte creativa. Hay otro que es bien, pues se llama numérico mecánico, que le llamo yo. Numérico mecánico va desde el director general, el CFO, el financiero, la parte legal, la parte jurídica, todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, o sea, cómo opera mi empresa, ¿sí? Y la parte numérica, financieros, contadores, ¿sí? Un cuarto, un cuarto circulito se llama orgánicos, gente, recursos humanos. Aquí necesito de gente y un quinto, importantísimo, se llaman los comerciales, los que venden. Llaman los vendedores, brokers, asesores, como quieras llamarlo. En cada sesión de cocreación, involucra siempre una de esas cinco personas. Involuzca a un creativo, involucra a un vendedor, al que fabrica, ¿sí? Y mételos y siéntate con ellos a trabajar. Son tus mejores asesores, ¿sí? Mucho más que un tipo como un par de meses que vamos a ir a decirles cómo hay que hacerle, los que más saben son la gente que está alrededor tuyo. Entonces, lo que nosotros les enseñamos a la gente es decirles cómo hacer eso, ¿sí? Porque yo no sé de tu industria, a lo mejor vendes agujetas de zapatos, yo pues nomás las sé abrochar, ¿sí? Pero no sé ni cómo se fabrican, ni cómo se venden, ni cómo se empacan, ni cómo se comercializan, pues no es mi industria, ¿sí? Pero siempre involucran que la fabrican a los que las venden, a los que las producen, a los financieros y a los creativos y créeme que de esas mesas que tú te sientes, ¿saben qué es lo malo? Que cuestan dinero. O los convences que te hagan el favor de juntarse contigo porque son outsource la mayoría, ¿sí? O la otra es que les pague su hora. Ni modo, inviértele. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo traigo una excelente idea y eres para ti y te traigo un proyecto nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Pues junté a diferentes de esas áreas. Señores, necesito pensar de manera co-creativa. Si yo no pienso con su conocimiento y si voy a preguntarle directamente al creativo, me va a dar sus ideas y después para conjugar esas ideas con el que las vende o el que fabrica, con el que siempre los de producción están en conflicto constante con los de ventas. O los de ventas no venden suficiente lo que producen o los que producen, producen menos de lo que el vendedor puede vender. ¿Lo dije igual? Bueno. Pero sí me cacharon la idea, ¿no? Entonces, esas cinco áreas, ¿no? Creo que eso puede contestar tu pregunta. Nos acaban de informar, ¿cuáles son esas cinco áreas, por favor? Creativos, orgánicos, numérico-mecánicos, técnicos y comerciales. Muchas veces uno va a hacer muchas veces lo vamos a repetir. Pero involucra a gente. Si tienes un amigo que es muy creativo y traigo este proyecto, ven, te ayúdame a pensar. Me están comentando que nos queda poco tiempo para todo. Ok, seguimos. Entonces, nos vamos a seguir. ¿Te parece, comentas, comentamos la parte ya de manera colaborativa? La motivación es igual al pago. Eso es bien importante que lo tengamos pendiente, ¿no? La motivación no significa dinero. La gente nos sigue porque quiere, no porque tiene que. Porque en el momento en que haya una mejor oferta comercial, se va a otro lado, ¿no? Por eso he oído de muchos casos de personas, de empleados, de empresarios que siguen en eso por amor al arte, porque les gusta, porque están satisfechos, porque están motivados en hacer lo que están haciendo. Y el crecimiento económico, pues va siendo proporcional al esfuerzo que le metas a cada uno, ¿no? Entonces, ojo, ojo cuando tengan ustedes como líderes emprendedores, digo, porque el emprendedor al final del día es un líder. De él solo y luego va a empezar a ver otro lado y luego otro lado y luego se empiezan ahí a crecer esa red. No, lo agarran un socio, pero al final del día toman un liderazgo. Y para poder conjuntar eso, pues necesitas un tipo de motivación. Y créanme, la motivación no es dinero. Busquen maneras de motivar. Incentivos a través de acciones, acciones de la misma empresa, de reconocimiento. Exactamente, de sentido de pertenencia también de alguna manera. Sí, realmente estoy de acuerdo contigo. O sea, la motivación es súper importante tanto para un emprendedor como para un empleado. Lo platicamos hace ratito. ¿Qué le vas a dar a tu gente? ¿Qué es la experiencia que le vas a dar a tu gente de trabajo para que realmente sigan trabajando contigo? Sobre todo al inicio, cuando empiezas, cuando tienes un emprendimiento inicial, pues la parte económica es lo más complicado. Y es lo que estás buscando día a día y no necesariamente tienes los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué otro tipo que no sea económico, de valor, le vas a dar a la gente para que siga creyendo en ti y se te siga apoyando? Y eso, que se siga. Ahorita es por una necesidad de que económicamente una startup o una empresa pequeña no tiene tanto economía, pero que realmente sea un decreto de tu empresa el que continuamente estés buscando esa parte, además económica, de los valores que como lo comentaba Jorge, la parte funcional, la parte de la empresa, la parte emocional, de simbolismo, etcétera. Entonces, que sea realmente una constante de tu empresa en ese sentido. ¿Nos vamos a lo siguiente? Les voy a pedir rapidísimo un caso de un ejercicio. Harvard, maestro, un ejercicio de motivación y pone a unos alumnos y les dice te voy a pagar 10 dólares y agarra unos Lego, ubican el juguetito Lego y eran unos robots. Entonces, vas a armar este Lego y tienes 5 minutos para armarlo. Y por cada Lego que armes te voy a dar 3 dólares, no 10, perdón, 3 dólares. Entonces el tipo en 10 minutos armaba y le daba 3 dólares y en el momento en que le entregaba despedazaba el Lego, aventaba una caja y le daba uno nuevo. Ten, te ofrezco ahora, no 3 dólares, te ofrezco 2.50, ¿lo voy a desarmar? Entonces, pues 2.50 lo armaba y otra vez empezaban los chavos a armarlo y cuando lo terminaba, lo entregaba, lo terminaba, el profesor lo agarraba, lo despedazaba y lo echaba a una caja y le ofrecía otro. Ten, tienes otro, ahora te doy 2 dólares y el tipo llegaba como al cuarto y decía, sabes que va a estar la fregada, le dije, ya no quiero seguir armando, los estás despedazando en frente de mis narices, estaban totalmente desmotivados. En cambio, si ese mismo ejercicio lo hacían y agarraban el robotsito, lo ponían en la caja guardadito y le empezaban a ofrecer otro más, los chavos seguían haciendo más y más y cuando llegaba un punto en que ya nomás eran centavos, seguían haciéndolo, porque sentían una sensación de progreso, pero si te lo despedazan en frente de ti, fuma. Entonces, no es cuestión de, es más que era para decir que no es cuestión de dinero. Sí, exactamente. A veces es más importante el otro. Último tema, Consumer Experience. La innovación sin valor no existe y la innovación está hecha para aumentar el valor y la rentabilidad de la empresa y eso quiere decir mayores ventas. Si nosotros, en mi caso, el modelo que manejo es magia empresarial. ¿Qué significa magia empresarial? Dejemos de vender productos o servicios y empezamos a crear experiencias de vida en el consumidor. Ejemplo muy claro de una experiencia en consumidor fuera de lo que es producto o servicio es Starbucks. Es un ejemplo que pongo muy constantemente. ¿Por qué? Porque para mí el Starbucks es el peor café que he probado en mi vida o de los peores. Entonces, sin embargo, es de los negocios más rentables del mundo. La gente sigue yendo y hoy ya no decimos oye compadre, vamos a echarnos un café. No, ya es oye compadre, vamos a la Starbucks. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos, tuve la oportunidad de estar con el CEO de Starbucks platicando y nos decía que Starbucks no lo hace Starbucks, su café, ni los productos que vende, sino la generación de experiencia. Entonces, en un modelo de negocio de Starbucks, si formamos como un círculo, dentro de ese círculo se encuentra el producto, que es lo que económicamente le genera valor a la empresa. Pero, la propuesta de valor no es el café, es toda la experiencia y todos los elementos que crean la experiencia de lo que le llaman el tercer espacio del ser humano. Primer espacio, la casa. Segundo espacio, el trabajo. Tercer espacio, Starbucks. Y hoy... En el americano. ¿Eh? En el americano. En el americano. Hoy en día, nuestro primer espacio es el trabajo en México, el segundo espacio, Starbucks, tercer espacio, la casa, ¿no? Por ahí dice. Pero, ¿qué pasa? Es real. Llegas a un Starbucks y puedes trabajar, puedes platicar, puedes estar solo oyendo música. Es más, por política, Starbucks, puedes llegar a un Starbucks sin tener que consumir. Porque ellos lo que generan esa experiencia. Ahorita ya pusieron en México que se acerca el mesero como que para presionarte un poquito más, ¿no? Pero aún así, si no le compras, no te dice absolutamente nada. Porque se quedaban horas, horas y horas y no más. Había gente que nos quedábamos como oficina de 8 a 6 de la tarde con consumías un café, ¿no? Pero sí sucede eso. Aún así, no te dice nada, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha leído un poquito sobre cómo es la experiencia de Starbucks? Digo, para que vean lo que es. Yo ayer platiqué sobre los cerebros, no sé si alguien oyó lo que es la parte racional y emocional, ¿no? El Starbucks inhibe el cerebro racional y exalta el cerebro emocional a través de los sentidos, como les decía ayer. Entonces, les voy a poner el caso. ¿Tú cruzas el umbral de Starbucks? O sea, entras la puerta y expriméntelo cuando vayan la otra vez. No en los de aeropuertos porque esos están abiertos, pero en el momento en que tú cruzas la puerta, la temperatura está a 2 grados más abajo que la temperatura de confort. La temperatura de confort está a 22 grados centígrados, ellos están a 20, 19. A toda acción hay una reacción de la misma intensidad en sentido opuesto. Es una ley de la física, ¿no? Si te doy frío, ¿qué quieres? Calor. Punto. El 80% del producto que venden es caliente. Entonces, de entrada te hacen la necesidad de calor. Número uno, huelen rico, ¿verdad? Artificialmente aromatizadas. Te lo digo porque yo fui consultor para Juan Valdés que es la competencia colombiana. Hicimos todo el estudio. tengo mucho conocimiento de causa de cómo es el modelo de Starbucks, ¿no? Huele aromatizado a café. Tu segundo sentido. Primero, tacto, frío. Segundo, olfato. Ya te exaltaron dos sentidos. Tercero, la vista. Te presentan los pastries, muffins, todos los pastelitos muy bonitos, muy bien presentados. Y luego acá te ponen merchandising, ¿no? Tacitas y miles de cosas, ¿no? Tercer sentido, la vista. Entonces, ya traes tres sentidos en tu cabeza vueltos locos. Antes de siquiera que te dieran bienvenido. Y luego llega un tipo y dice, ¿qué va a tomar? Volteas para arriba y hay 38 maneras de pedir un café. Si quieres un latte deslactosado, frappuccino, doble crema, este, luego te dice, ¿con leche de soya descremada o light? O de almendra. Leche, digamos, no sé, o sea, si no. La que me daba mi mamá. Leche. Entonces, a la hora que te dice y luego, oye mi amor, ¿tú qué vas a querer? Ah, pues yo quiero un doble latte deslactosado, leche light con doble shot y no sé qué. Bueno, o sea, una letanía, ¿no? para el café. O terminas el tipo y te dice, son 100 pesos, señor. ahí dice 48, ah, perdón, te dice alto, 20 o grande, ¿no? Que son un chico medio y grande. ¿Saben lo que significa? Alto, alto, es en español, pero tall, es en español, ¿no? Luego viene grande, porque en Estados Unidos dicen grande, que es grande, y luego viene 20. ¿Saben lo que significa 20? 20, en italiano. 20, en italiano se dice 20. 20 onzas, igual a 500 mililitros, igual medio litro de café. Eso significa 20. Ustedes van a decir, oye, ¿me da medio litro de café? No, espérenme, no es para toda la oficina, nomás será para mí. Pero pedimos el 20, ¿por qué? Porque dice alto, tall y 20, vale 38, 41, 43. Pues de una vez a medio litro. Una medio litro, pero no dices medio litro, dices 20, soy así muy, muy popó. Y aparte pagas, por un mal café muchísimo. Pero bueno, lo más interesante de este rollo, vamos a acabar, es que te cobran 100 pesos, ahí están, no te engañaron, no te robaron, porque los peores ahí están, pagas, y luego no te sueltan, te ponen historias de café, y cafecitos para que los vuelvan, entonces empieza el tacto, otra vez, y el olfato, ¿sí? No te diste cuenta lo que pagaste. Además, ¿cómo te llamas? Jorge. Entonces, un látex al sábado, grande para Jorge, y yo, tienes que decirle a todo el mundo, ya llegué, ¿no? O sea, esa es parte del show, te voy a distraer. Y luego otro idiota por allá, te dice que en barra está otra vez servido, y el gritito otra vez, ¿no? Cuando terminas todo este cuento, o te quedas o te vas, no hay más opciones. Dos horas después, vas al súper, saca la que te traía, traía 100 pies, ¡ay! por los cafés. ¿Cómo que hay por los cafés? Pues sí, es que fui a Starbucks. Por eso, pero regresas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la experiencia, la experiencia, pues no es el café, fue todo lo que estuvo en torno, lo que estuvo en torno al café. De hecho, había un debate, el día que en 7-Eleven, nos venden el café en 38 pesos, les aseguro que nadie vamos a regresar a comprar uno. Y es mejor el de 7-Eleven y el Oxxo, pero bueno, la parte, de hecho, una de las cosas que se hablaba mucho, se hablaba hace unos años con Starbucks, y cuando tuve la oportunidad de hablar con él, le decíamos, bueno, ¿y por qué no tiene aplicación Starbucks? ¿no? O que tiene el famoso autoservicio. Justamente por eso, porque era chocar contra la experiencia. Si tú llegas con tu coche y te dan tu café, ya no vives todo eso. Pero bueno, eso es una parte de eso. Tenemos 5 minutos más. Pero al final del día, la experiencia, la experiencia va a estar basada en que conozcas a tu consumidor. Y eso ayer lo comenté. En un 90%, cuando yo me enfrento a un empresario, le digo, ¿quién es tu consumidor? Casi el 90% no sabe. Y es increíble. El principal tomador de decisión de tu empresa se llama cliente. Si tú no entiendes quién es, qué hace, dónde vive, cómo vive, qué le gusta, qué no le gusta, va a ser muy difícil que tu producto o tu proceso sea compatible o esté codificado con él. O sea, vamos a codificar un producto con el cliente. No hay productos para todo el mundo. Hay productos para diferentes mercados, para diferentes sexos, diferentes edades, diferentes niveles socioculturales, socioeconómicos. No todo es para todo el mundo. Entonces, tienes que identificar bien quién es ese cliente y no nada más por saber su código postal, porque es lo que saben muchas empresas. ¿Quién es mi cliente? Ah, son hombres de 35 a 45 años que viven en esta ciudad, en esta, en esta, en este radio, ¿sí? Y que tiene un poder que se lleve tanto. Le dije, estás loco. ¿Qué los enamora? ¿O qué los desenamora? ¿Qué realmente lo hace conectivo con tu producto? ¿Y qué les choca? ¿Qué les molesta? ¿Qué les, qué les, qué les, qué les, qué lesiona de su producto? Hay algo que no les va a gustar. ¿Sí? Identifíquenlo. Y no vamos a poder ser monedita de oro para gustarle a todo mundo. Pero al menos al mercado más importante al cual lo has dirigido, entiende, se llaman insights, entiende qué ve, qué escucha, qué dice, qué hace, qué lo enamora, qué lo desenamora. ¿Con qué se siente recompensado y con qué se siente traicionado? Si tú no entiendes eso de tu consumidor, pues ¿cómo vas a hacer una experiencia? ¿Cómo vas a hacer una experiencia que realmente sea conectiva con él? Y no es cuestión de precio porque sí compramos un café de 50 pesos. Y es ilógico, por supuesto. ¿Saben qué porcentaje de utilidad llevan con eso? Dos mil por ciento de utilidad. El café no cuesta más de un centavo, dos centavos de dólar. Lo venden en cinco dólares. Es ilógico lo que hacemos, pero ahí estamos, seguimos yendo a comprarles. Y seguiremos. Y medios litros. Pues bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Tenemos, queremos invitarlos. Desgraciadamente fue muy poco el tiempo para poder platicar más y más a fondo y sobre todo contestarles todas sus preguntas. Ahorita al final vamos a estar aquí afuera si quieren acercarse y contestamos lo que haya quedado pendiente. Pero queremos invitarlos, tanto Jorge como yo, junto con otro de nuestros compañeros, que es Jaime Molins, vamos a estar el próximo 30 y 31, sábado y domingo de agosto, en Startup México. Es un centro de emprendimiento nuevo que se encuentra en Legaria. Hay dos glorietas adelante del Panteón Francés. Vamos a estar en un taller, bueno, más bien, es un máster. Si quieres platicarles un poquito más rápido de qué vamos a ver en el máster. El Master Innovation Workshop es un taller altamente participativo donde, como les decía, vamos a tratar de darles todas las herramientas, todo el conocimiento que le damos a las empresas grandes en una sesión muy, muy intensiva. Por eso lo hacemos, son ocho horas cada día. Son, dice, ahí comemos, ahí, no más no dormimos ahí. Pero en realidad, es la única, porque yo lo he visto, hemos hecho esto en sesiones más largas y se va perdiendo. Tiene que ser un, y yo, es más, pues yo he tomado mucho tipo de cursos como estos, sí, para capacitarme en este tipo de modelos. Y la verdad, la verdad funciona más cuando son así de intensivos. Y son muy participativos, son, nos encerramos 16 horas, al final la gente no se quiere ir. Es el último día, yo les dije, yo tengo tiempo, yo tengo ya mi día, acabamos 10, yo me he quedado hasta 12 horas porque la gente no se va. Quedan tan, tan, tan prendidas con los proyectos que estamos haciendo. Y la intención es que se vayan con este conocimiento, ¿no? Que aprendan, van a aprender básicamente a entender lo que es la innovación y a entender lo que es agregar valor, a entender cómo identificar a tu consumidor, ¿sí? Y la otra es cómo implementar todo eso en un modelo gráfico y visual que te permita hacer un buen negocio financiero, pero que lo entiende la señora de la CEO de un centro comercial para poder cambiar tu modelo de negocio y poder aventarte a innovar. Ese es en realidad el objetivo. Entonces, los que vamos a invitar y aprovechar, a los que hayan participado en la Semana del Emprendedor y por supuesto en nuestras conferencias, va a haber un precio especial. Normalmente el precio está en 4,500, pero por la Semana del Emprendedor gracias al INADEM va a tener una inversión de 3,500. Al final, si se pueden acercar, los que tengan tarjetas, que estén interesados en ir, nos den sus tarjetas de presentación, ya sea a nosotros o a la decana que tenemos, a Pamela que nos está ayudando y nosotros le estamos mandando la información de eso. De cualquier manera, estos son nuestros datos. Ahí está toda la información en las redes y en las páginas. Nuestros correos y demás y estamos para servirles. Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado. Aplausos Gracias. Aplausos